Este camino que pasa por el interior de una finca privada, es la única vía de acceso que tienen tres comunidades de Pueblo Nuevo Viña Santa Rosa. En las comunidades afectadas, directamente afectadas son tres comunidades, pero el motivo es de que aquí es una calle que pasa a salir allá abajo, a los corrales, entonces aquí sirve como paso para que pase aquí para abajo el transporte. Los vecinos de las comunidades de La Joya, Potrerillos y Los Corrales realizaron una manifestación para exigir una solución al problema. No quiere permitir el paso, no quiere dar el paso legalmente. Miren, como le repito, saldrían los afectados las tres comunidades. Potrerillos es la más grande. El muchacho que le estaba comentando aquí, él es de otra comunidad, pero él es más pequeña la comunidad. ¿Se verían afectadas más de mil personas? Ah, más, unas dos mil personas. Las autoridades del municipio indican que el problema es grave, ya que la municipalidad no cuenta con la suma millonaria que los dueños de la finca piden por el derecho de vía. Los propietarios de la finca, ellos exponían que nos vendían, pero la verdad están pidiendo un precio bastante elevado. Quieren un millón cien mil que sales. Cientos de familias se verían afectadas por el problema si vedan el paso por esta finca y no tendrían por dónde salir hacia el exterior de la misma. Desde Santa Rosa, por una Guatemala en paz, Hugo Oliva, Noticiero, Guatevisión.